La mejora de los polígonos de Campamento y Guadarranque está atrayendo nuevas empresas. El primer teniente de alcalde y responsable de urbanismo e industria, Juan Manuel Ordóñez, indicó que junto con el turismo, la industria es uno de los motores de la economía sanroqueña, aunque también quieren sumar la logística con el impulso del azal de la estación, para lo que cuentan con la apuesta clara de la Junta de Andalucía. Existen numerosos polígonos industriales en el campo de Gibraltar y la mejor manera de convencer a las empresas medianas y pequeñas de asentarse en nuestro territorio es ofrecerles unos servicios e infraestructuras de primer nivel. Por su parte, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha explicado que esta mejora en los polígonos industriales era una antigua demanda de las mismas empresas, que se quejaban con razón de lo precario de las instalaciones. También lo reclamaba el ayuntamiento, ya que la falta de infraestructuras adecuadas hacía que los empresarios que barajaban instalarse en esas parcelas acabaran buscando otras ubicaciones, a pesar de que San Roque se encuentra en un lugar muy atractivo y bien comunicado. Afortunadamente, indicó que hoy en día la situación es totalmente distinta y cada vez son más las empresas que eligen San Roque para desarrollar su trabajo. En agosto pasado se inauguró en el polígono de Guadarranque la planta de lavado de vehículos, cisterna y contenedores de lavaderos Europa, considerada la mejor de la península. La empresa Air Liquide está inmersa en la sustitución de su planta de 1997 por otra más moderna. Por su parte, Pilsen Lake, dedicada al refino de hidrocarburos, apenas lleva funcionando dos años, y en primavera del año pasado visitaban la planta DTS Logística, situada en el polígono de Campamento. Esto por citar solo algunos casos. Para cambiar la situación de abandono que presentaban ambos polígonos hace tan solo una década, Ayuntamiento y SEPES firmaron un convenio por el cual este organismo estatal financiaba las obras y el consistorio se encargaba de los proyectos y la licitación. El SEPES ingresó con este fin en las arcas municipales alrededor de 3 millones de euros en el periodo 2009-2010, en el principio de la crisis, y el Gobierno municipal, que en ese momento lideraba el PP, destinó ese dinero a gastos corrientes. Ruiz Boix recordó que cuando en 2011 fue nombrado por primera vez alcalde, se encontró que el Ayuntamiento tenía la obligación de sacar adelante las obras y costearlas con fondos propios, ya que el dinero del SEPES se había gastado. Gracias a la mejora progresiva de la economía del Ayuntamiento, ya en 2014 pudieron sacar a licitación la obra del polígono de campamento, que se adjudicó por algo más de 2 millones de euros. En el polígono de Guadarranque, el alcalde recordó que se ha llevado a cabo una modernización similar y ahora, con la conversión del polígono de Guadarranque en parque empresarial, está prácticamente terminada. El alcalde también ha querido dejar claro que esta política de atracción de empresas se supedita al cumplimiento de la normativa, especialmente lo referente a medioambiente.